Tanto en Venezuela como en Nicaragua se repite un mismo patrón de represión y ataque hacia los medios de comunicación independientes, según explica el observatorio venezolano de Fake News. Sí, uno ha habido como métodos que se replican. Uno es la ficha económica, la imposición de sanciones tributarias multimillonarias, tanto a periodistas como a medios en general. Otro es acosar a terceros, a proveedores indirectos, por ejemplo a los que entregan el papel, a los que dan los canales en las empresas de televisión por suscripción, les abren procedimientos y siguen otorgando el permiso a estos emprendimientos para estar en las parrillas. Otro es, por ejemplo, el levantamiento de las concesiones, las acusaciones por algunos contenidos, las acusaciones por supuestas difamaciones, instigaciones a KIR, supuestas instigaciones al odio, supuestos mensajes alusivos a violaciones de secretos de seguridad del Estado. Sí, hay constantes estructuradas que parecen heredadas de guiones de mecanismos de restricciones a otros. Pero sí, son sistemáticos, digamos que apelan a lo formal, apelan a lo informal, a grupos violentos de choque que agreden infraestructura de los canales, de los medios, de los periodistas, agreden a los periodistas con fascinerosos, simpatizantes. Otras veces hay detenciones arbitrarias, directas, otras veces hay multas costosísimas, impagables. Otras veces van asfixiando de tantos procedimientos a los medios que lo dejan completamente inoperante. Destacó la valentía y la vocación por continuar informando al pueblo a través de medios alternativos que ofrece el Internet. Ha habido una reinvención para competir con medios a escala internacional, es decir, los emprendimientos nuevos de periodistas dirigidos ya no por empresarios, sino por periodistas de trayectoria y de amplia credibilidad han acudido a concursos y a competir por financiamiento de entes foráneos que le han permitido sostenerse a flote. Esto, no obstante, no implica una mayor sostenibilidad en términos de censura. Marcos Medina, Noticias 12.